Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube En este video analizaremos el canal de Romeli, espero les guste y me acompañen a verlo Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación Solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia Y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube En este video como ya les mencioné, realizaremos el análisis del canal de Romeli No sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYouTube Le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final Para enterarnos juntos de cuánto es el aproximado que se estarían llevando estos creadores de contenido aproximadamente por mes Y bien, nos dice que Romeli cuenta ya con más de 2.67 millones de suscriptores Su último video a 18 horas de que lo publicaron ya cuenta con más de 183.074 vistas Broma a mi esposo, le coqueteó a su amigo, además de contar con más de 13 minutos de duración Este otro le pedimos a Arely que nos rente su vientre con más de 21 minutos de duración Ya tiene más de 301.000 reproducciones, a 7 días que lo subió Y este otro con un lapso de diferencia de 4 semanas, nuestro hijo prueba la comida por primera vez Más de 324.000 reproducciones y casi 18 minutos de duración Podemos observar que la media en promedio de duración en sus videos como mínimo siempre son los 10 minutos Algunos que llegan a 20 minutos o un poco más Por ejemplo, este de por aquí que tiene más de 21 minutos El primer corte de nuestro bebé y ya cuenta con más de 302.000 vistas a un mes que lo subieron Bajamos un poco más a sus videos y encontramos este de por aquí que ya rebasa las 730.000 reproducciones Pongo a prueba a mi esposo borracho a 7 meses que lo subieron y cuenta con 14 minutos de duración Y este otro de por acá abajo que ya tiene más de 569.000 vistas Broma, mi esposa encuentra pruebas, más de 15 minutos de duración y 9 meses que lo subió Ahora veamos que nos dice su canal en más información Y en su descripción nos dice En este canal encontrarás las aventuras de Roberto y Melisa Además de que se unieron el 27 de junio del 2018 a la plataforma Es momento de que pasemos al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo No sin antes que yo recordarles como en todos los videos Que lo que decimos en este video simplemente es especulación Basada en mi criterio propio en lo que muestra el portal No son datos exactos ni mucho menos Y nos dice que Romeli cuentan con 388 videos subidos Más de 2.67 millones de suscriptores Y las reproducciones en su canal tienen ya Más de 400.900.934 vistas Su canal es de Estados Unidos y se creó el 28 de junio del 2018 Como ya les mencioné Ranqueados en el puesto 449 por su tipo de contenido Y en el lugar 764 en su país Estados Unidos En los últimos 30 días no demuestran la cantidad de suscriptores que se añadieron a su canal Pero sí que sus ingresos estimados como mínimo Van de los 320 dólares a como máximo 5.100 por mes Y de manera anual como mínimo 3.800 dólares a como máximo 61.400 por año También que las reproducciones en su canal obtuvieron un total de 1.279.000 reproducciones En los últimos 30 días Representando menos 19.5% a comparación del mes pasado Pero bueno, ahora trataremos de convertir esta cifra en una masa pegada A lo que podría estarse llevando Romeli aproximadamente durante este último mes Vamos a poner ese 1.279.000 reproducciones en la calculadora Y lo dividiremos entre mil Ya que cada mil reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores Esta cantidad la dividiremos entre dos considerando que no todos los videos puedan estar monetizados Dándome este total El cual multiplicaremos por el CPM del canal El CPM es el costo por mil reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube Por aparecer en los videos de los creadores A este canal por su tipo de contenido Las reproducciones que obtienen mensualmente Además de que en el CPM influye de donde ven sus videos o suscriptores Vamos a poner una media aproximada de 4.2 dólares Dándome un total de 2.685 dólares Que se estarán llevando esos creadores de contenido Aproximadamente durante este último mes Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente Con el parámetro de estar como mínimo en los 320 dólares Y con máximo los 5.100 Esta cantidad cae perfectamente en esta media Además de que esta cantidad YouTube la retiene cierto porcentaje Y hay que descontarle los debidos impuestos que paga cada creador de contenido A su respectivo país Y también que esta cifra es solamente de las reproducciones de sus videos No estamos contando ni Superchat de transmisiones en vivo En caso de que realicen Ni el botón de Supergracias en caso de que lo tengan activado Que es un botón que YouTube ha implementado a la plataforma en los últimos tiempos Para que los suscriptores de manera voluntaria Le manden alguna aportación a sus creadores de contenido favoritos a través de ella Repito, estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos Tampoco estamos contando ninguna otra red social que puedan estar monetizando Como puede ser Facebook, TikTok, etc. Esto solo es su canal de YouTube, Romeli Por último voy a convertir esta cifra a una en peso mexicano Para darme una idea de cuánto es lo que se llevan ellos en mi moneda Lo voy a multiplicar por lo que está el dólar del día de hoy Que está a 20 pesos cerrados Dándome un total de 53,718 pesos mexicanos Que se estarían llevando esos creadores de contenido Aproximadamente durante este último mes Claro, descontándole lo que ya les mencioné Pero bueno amigos, hasta aquí este video Espero que les haya gustado Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Además de dejarme saber en los comentarios Que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis Nos vemos en un próximo video Hasta luego